hola qué tal buenas noches a continuación actualizo las principales informaciones en este resumen de a n7 estelar familiares de un joven que fue asesinado por un agente policial en el sector pekín al sur de santiago solicitaron que se haga justicia por el crimen está siendo acusado el agente policial tabarés de olio encarnación de la muerte de graviel antonio jorge polanco en un hecho ocurrido el 31 de mayo de este mismo año hago un llamado al nuevo general eduardo alberto ten de que por favor se ponga en esto y nos ayude a encontrar al policía que asesinó a mi esposo queremos que el nuevo jefe de la policía tome carta en el asunto ya que el caso fue engavetado por las otras autoridades y queremos que él den seguimiento y también a la cómplice que que le dijo que al asesino que disparara también queremos que le den seguimiento a ella también que ella se llama alondra valerio de olio ella tuvo mucho que ver con la muerte de mi hermano porque ella fue que incitó al policía para que le diera el disparo entonces vino una persona a la casa que ya el hermano mío se iba a cortar y le dijeron que no dejaban cruzar a su hijo y él bajó sin malicia y cuando bajó al lugar donde estaba obstruido el paso el el raso de la policía de olio encarnación lo recibió y lo que le dio fue un balazo en el estómago residentes del municipio inver provincia puerto plata aplaudieron la decisión del ayuntamiento de iniciar los trabajos de reconstrucción de los principales caminos vecinales los comunitarios emitieron su agradecimiento a través del corresponsal julio césar vargas el trabajo que se realiza aquí en la comunidad y nosotros nos sentimos orgullosos y contentos de tener un síndico cercano a la comunidad anteriormente le habíamos hecho algo a esta carretera pero fue con apoyo de residentes y amigos de nuestra comunidad pero hoy en día el síndico adalberto ramírez ha venido de la mano con la comunidad y por eso decimos que el cambio comienza a sentirse en esta zona el director del comando regional cibao central con sede en santiago general eduardo alberto ten dejó posesionado a un nuevo comandante policial en la ciudad de la vega el coronel vázquez sustituye al también coronel carrasco y según el general ten el cambio se produce de manera rutinario supo cumplir llevar a cabo la misión encomendada por los superiores y así espero que el coronel vázquez sepa cumplir las disposiciones emanadas por las altas instancias y de nuestro superior inmediato mayor general eduardo sánchez gonzález director general de la policía nacional y en nada le ha dado instrucciones precisas para que lleve a cabo la seguridad ciudadana en esta provincia así está el norte ahora paso contigo al estudio buenas noches